Buenas tardes, mi nombre es María Ángel Sandoval, soy parte del grupo 7B y hoy vengo a presentarles mi proyecto frente a las eco cápsulas. Bueno, para esto necesitamos un rollito de cartón del papel higiénico que usualmente siempre botamos, un fruto que germine, yo en este momento elegí un frijol, puede ser cualquier semilla, pinturas, esto es opcional frente a la decoración, agua, una cuchara, tijeras, cinta adhesiva y tierra. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que vamos a hacer cuatro cortes, exactamente contamos cuatro cortes alrededor de nuestro rollito, le pegamos cinta adhesiva, lo bajamos y queda exactamente así. Bueno, al momento de que quede así procedemos a pintarlo, podemos pintarlo para que se vea un poquito más bonito, entonces vamos a pintarlo. Bueno, ya ahora al tener nuestro cartoncito pintado de esta manera, elegí el color azul como se puede ver y le hice una carita con marcada. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es que con la cuchara, con ayuda de la cuchara vamos a agarrar nuestro recipiente y le vamos a echar tierra hasta que se llene de tierra. No lo vamos a llenar completamente, listo, ahora echamos nuestro frutico para que germine, lo primimos un poquito hacia abajo, lo tapamos con tierra y con ayuda también de la cuchara vamos a agarrar esta agüita, vamos a echarle un poquito de agua para ayudarle y ahora lo que queda es dejarlo en un lugar fresco. Mira, y así tenemos nuestra matita de manera con objetos reciclables.